Muy buenas a todos, aquí mi igualín, mi igualán, madre mía que la partida ha empezado Comentando desde mi habitación Tú, 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 ¿a dónde vas? ¿Qué te crees tú? ¿Qué chacarilla ese que me iba a ganar esta...? ¡Ah, Dios mío! ¡Madre, madre! ¡No! ¡Me piro, me piro, me piro, me piro, me piro! ¡Madre mía, qué tensión ha habido ahí en un momento! Te lo robo y... Y me voy, porque la escopeta no llega ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Qué hago en Dios con la pedazo de racha que llevábamos, gente! Bueno, muy buenas a todos, que no me ha dado tiempo a hacer la introducción ¿Qué tal estáis, gentecilla? ¿Cómo os va? ¿Qué tal el día de hoy? Bien, ¿no? Pues a mí me están partiendo el culo aquí Los pesados estos en esta zona Bueno, yo vuelvo a ir, porque soy masoquista Vamos a pescar a este Toma, toma, a ver, toma por saco Bueno, espero que estéis genial Estamos jugando un live A ver si me dejan hablar un momento ¡Dios, que me... ¡Toma! Estamos jugando un live de Call of Duty Black Ops 3 Un poquito de juego de armas Es que hace mucho no lo juego y sé que os gusta, que sé que os gusta Y además es un modo que, vamos a presumir un poquito Se me da, como estáis viendo, bastante bien Dado que, como muchos sabréis Tengo una afición un poco vasta A sacarme este estiego O... ¿Por qué le pasa? Vale, ahí está A sacar... ¡Madre mía! ¿Me dejáis hablar? ¡Dios! Todos los que... La otra más, madre mía ¡Madre del amor hermoso! ¡Ya! ¡Ya! No Vale, vale, vale Viene otro, viene otro Va por arriba, creo Vale Como sabréis, tengo una pequeña afición De sacarme las armas en diamante De ahí que se me dé tan bien jugar Cuidado Este... Este es un poco pesado Y un poco malo, la verdad Todo hay que decirlo Tengo una pequeña afición De sacarme las armas en diamante Con lo cual se me da, por lo general Bastante bien jugar con todas ellas Oye, me acabo de hacer el 14-3 Con trabas de la ley Mientras os estaba comentando Vale, mira, ya empieza lo malo Entonces, bueno Lo que os decía Tengo una... Joder, que mal respawn Tengo la... Basta afición por sacarme las armas en diamante Bueno, en este caso me ha tirado oscura En este Call of Duty, ¿no? La verdad Aunque bueno, si me lo pidieseis mucho Igual hasta me pondría a hacerlo Pero es una cosa que tampoco me... Me llama mucho la atención en este Call of Duty Porque al estar tan hackeado Ya no sabéis quién se las ha sacado de verdad Y quién no Entonces, ya no destacas No destacas Porque hasta el más... Más paquete puede tener Las armas de... De madre mía Me están reventando Bueno, es franco De la tira oscura Porque el juego está súper hackeado En ese aspecto Con lo cual no tiene gracia Lo que molaba era sacárselo Y decir, mira, me lo he sacado Y tú no, ¿sabes? Pero se vino un poquillo de ello Pero bueno Al estar hackeado no tiene tanta gracia Y además este Call of Duty Como muchos sabréis No me gusta No me apasiona Podríamos decir Pero me gusta Sí, me gusta Pero no me apasiona Como me apasionaban los... Vale, me van a apetar Me van a apetar Toma ¿Cómo me apasionan? No ¿Cómo me han apasionado Los Call of Duty? Pues vale Este COD Algo tiene Que no me gusta Así que bueno Veremos a ver el siguiente Esperemos que sea bueno Como los anteriores Y... Bueno, bueno Que sea jugable Yo creo que sea jugable No como este Madre mía Estamos aquí los dos con armas de... Nos han jodido toda la nata, ¿eh? Joder Joder, ¿qué hijo de puta? Me disparo solo asomando el casco ¡Qué puto amo! Oye, al final me remontan ¿Sabes? Aquí haciendo los gilipollas A ver... Vamos, ahora ya sí Ahora ya empieza lo bueno Entonces, bueno Simplemente hay que decir eso A ver, el siguiente Call of Duty ¿Qué tal? Porque tengo ganas De que sea... Pues es que me da igual Como si es un... Toma, madre mía Que va a jotar Como si es un One of War 82 ¿Sabes? Con que sea bueno Y ya si es de la segunda Guerra Mundial Mucho mejor Pero yo con que sea bueno Hola Ahí Y a ver dónde está Que le voy a cruzar La cara con los puños Vale, ahí estaba Así que bueno Siempre voy a deciros Esos pedazos live Que nos acaba de salir Del juego de armas Mientras son que se cascaba aquí Le estaba dando Al de tirar granadas Soy gilipollas Y no lo habría matado Qué tonto soy, macho Le empiezo a dar Madre mía Bueno, este está ganado Como bien he dicho El juego de armas Se me da bastante bien Ala, este Mira, le estaba volviendo Ahora al de tirar granadas No sé qué me pasa Últimamente Bueno, espero que os haya gustado Este pequeño live Súper rápido, la verdad No sé cuánto duró la partida Pero ha sido súper rápido 20-12 Teniendo en cuenta Que muchos de ellas Me los han hecho con el francotirador Espero que os haya gustado La rachilla del principio Sobre todo el comentario Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego